Hola chicas y chicos y gracias por sus comentarios y preguntas. ¿Por cuánto tiempo estuvo Sméagol acompañando a Frodo y a Sam? Muy bien, tenemos los datos exactos para contestar a esta pregunta. Gollum comenzó a rastrear al portador del anillo cuando la compañía ingresó en Moria y eso ocurrió el día 13 del mes de post-Jule del año 3019 de la tercera edad. Post-Jule sería un mes equivalente a nuestro enero. Sin embargo, Gollum no entraría en contacto directo con el portador sino hasta el 29 del mes siguiente que se llama Solmath, sería febrero, pero no es que fuera año bisiesto pues no es nuestro calendario. Solmath en el calendario Hobbit tiene 30 días. A partir de ese día, 29 de Solmath, Gollum entraría en servicio del portador como guía y permanecería bajo su servicio poco menos de un mes porque sería el 25 de recé, es decir, el 25 de marzo en el monte del destino cuando el anillo fuera destruido y bueno, a Gollum, un jovenzuelo mediano de 589 años, le tocaría bailar las calmadas.